Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy les presento a la más pequeña de la casa. Ella es Kofi, es una perrita enrasada entre chihuahua y pincher. Y vamos a aprender hoy a tomarle las medidas y hacer el patrón básico. De ahí partimos a hacer cualquier diseño tratándose de blusas o vestidos. Más adelante también les estaré enseñando a hacer las bragas o pantalón para sus mascotas. Pero antes de iniciar, quiero pedirle a todos los amantes de los animales, me regalen un like, me ayuden a compartir este video para que más personas puedan aprender. Y el que no se ha suscrito, lo invito a suscribirse a mi canal. Vamos a iniciar entonces con la toma de medidas. Primero iniciamos con el contorno de cuello, luego con el contorno de pecho, el largo del lomo, el ancho del hombro y la sisa, eso es para todas las tallas. Entonces voy a tomar el metro pasándolo por el contorno del cuello y dejándolo flojo. Miren cómo voy a anotar esta medida, que sería el contorno del cuello. Esta medida es lo que tiene mi perra. Si ustedes le van a hacer a sus mascotas, obviamente van a anotar las medidas de sus mascotas. Este molde le sirve para perro y para gato. Vamos ahora a tomar el contorno de pecho, de igual manera pasamos por debajo del pecho, dejándolo flojo y vamos a anotar esta medida. Las medidas que estamos tomando es en centímetros, entonces la que trabajé con pulgadas hace la conversión. Bueno, aquí vamos a tomar el largo del lomo. Listo, bueno, salude acá a la cámara. Salude, salude a la gente. Mírenla. Está toda asustada ahí tomándose las medidas. Bueno, entonces aquí ya tenemos las medidas correspondientes. El gato también está ahí con ganas de que le hagan vestido. Bueno, vamos a tomar el contorno del cuello, lo dividimos en dos, que serían nueve centímetros. Luego lo dividimos, esos nueve los dividimos en tres. Y así voy explicándoles aquí paso a paso. Recuerden que las medidas debemos utilizarlas media porque trabajamos. Y al doble, ¿cierto? Voy a trazar una línea vertical. Bueno, en este caso me queda horizontal de el largo del lomo, ¿cierto? El largo del lomo. Dice que tiene diecinueve, entonces aquí voy a marcar la tercera parte del contorno de pecho, que en este caso son veinticuatro. Lo divido en tres, me quedaría en ocho. Y voy a trazar una línea de referencia. Lo que me sobra lo voy a dividir en dos, que me quedan cinco y medio en cada lado. Recuerden que son diecinueve del largo del lomo, entonces ocho más once serían diecinueve, ¿cierto? Para que vayan teniendo una idea. Recuerden que ocho por tres es un veinticuatro, entonces aquí lo dividí en tres, me quedarían ocho. Eso lo voy a poner de la línea hacia adelante. Y de la línea hacia acá, voy a poner la mitad de esos ocho, ¿sí? Que serían cuatro centímetros. Recuerden que el contorno de pecho tiene veinticuatro, entonces serían ocho que saquean hacia arriba y cuatro hacia abajo. Entonces me harían doce, como está el doblez me quedarían veinticuatro. Aquí voy a poner la tercera parte. Del contorno de cuello, ¿recuerden? Y aquí dos terceras partes, o sea, recuerden que son nueve centímetros. Entonces tres hacia abajo y seis hacia arriba. Ahora voy a unir el contorno de pecho con el contorno de cuello. De esta manera, en la parte de abajo no se me miró la línea, pero esa es la idea. Voy a bajar para el escote sobre la línea central que marcamos de primero. Un centímetro, esto para hacerle el escote, como les dije anteriormente. Y ahora con una curva vamos a unir. Ahora vamos a medir estos tres que dijimos que eran de hombro, esto para todas las tallitas. Tres. Bueno, lo que son razas pequeñas, ¿no? Ya en razas grandes ya hay otro proceso por hacer. Y ahora lo que me sobra lo divido en dos, después de bajar los tres. Y voy a entrar aquí dos centímetros que son la boca manga. Miren aquí. Marco mitad y entro dos para formar la sisa. Ahora sí, con una curva, tratando en lo posible de que no me quede en pico. La idea es que me quede redondito. Vamos a formarla y ahí vamos viendo que ya casi terminamos con este patrón. Es muy fácil. La ropita les queda súper precisa. Aquí vamos a voltearla hasta que nos dé bien la curva para que. Listo. Bueno, ahí nos queda ya formada la sisa. Debemos utilizar telitas en lo posible para estos básicos que sean un táctico o licradas o elásticas. O si no, nos toca poner botones o velcro para poder ponerlo, ¿cierto? Aquí miren que el curvígrafo no me da, me queda en punta. Entonces, tampoco me da este de tiro. Entonces, voy a hacer la mano alzada, voy a hacer una curva aquí punteadita y luego la unimos. Sí, porque no quiero que me quede como abajo como en punta. Vamos aquí buscándole hasta que podamos unirla abajo. Listo. Aquí me queda ya terminado. Miren que aquí uní, ¿cierto? Listo, los 5.5 que es la parte de adelante del pecho. Vamos a marcar aquí posterior o trasera y es la delantera. Esta viene siendo como una tallita 2 porque ustedes miraron, la perra es muy chiquitica. Entonces, viene siendo como una tallita 2, pero por lo general yo les enseño a hacerlo sobre medidas porque todas las razas no son igual. Hay unas que son más redonditas. Otras son esas, esa raza es un poquito como larga del lomo. Entonces, puede que nos quede más, más corto si sacamos por tallas. Entonces, por eso les enseñé a tomar la medida y miren que es muy fácil hacer este patrón así. Y las que estén interesadas en seguir viendo ropita para perras me dejan en los comentarios si les gustó, qué tipo de ropa les gustaría ver, accesorios. Pues bueno, todas las cositas les podría enseñar la que esté interesada. Entonces, no olviden dejarme en los comentarios. También les voy a dejar el link de un grupo que tengo en Facebook. También tengo un canal de modistería. Y les voy a dejar el link de ambos, tanto del canal como del grupo, para las que estén interesadas también en modistería. Aquí vamos a cortar. Miren que la ventaja de hacer ropita para perros es que se nos va muy poquita tela. Y si alguien quiere tener su emprendimiento, pues es una excelente idea porque la ropita para perros se vende muy bien y los gastos son mínimos. Entonces, ahí les dejo para que ustedes también puedan tener ingresos haciendo esta ropita. Recuerden que la tela la tenemos al doblez. Entonces, vamos a abrir. Miren, ya nos queda la parte posterior y esa es la parte delantera. Vamos ahora a pasar a la máquina. Bueno, voy a poner unos vivos en lo que es el cuello, las mangas y en la parte de abajo. Estos los voy a sacar de 4 centímetros. La medida sería calculando que les alcance dependiendo la talla. O sea, no hay una medida tan bien precisa, sino que ustedes más o menos miran de qué talla van a hacer o qué medidas tienen. Y así sacan unos bíes o sesgos para que los puedan poner. Este vestido que estoy haciendo lo voy a hacer a la mamá de la que tomamos las medidas para que ustedes miren que es el mismo proceso para cualquier perrita, solo que lo que van a cambiar son las medidas. Vamos entonces a unirlo, a coserlo. Vamos a empezar cosiendo uno de los hombros primero. Tomamos la parte posterior hacia abajo, la delantera hacia arriba, cara a cara por los derechos. Ya tenemos listo el hombro, ahora sí vamos a poner el sesgo o el bíes en la parte del cuello. Este tiene 4 centímetros, lo voy a poner al doblez y voy a pasarlo a un centímetro. Le voy a pasar una costura. Para poner este bíes, tomamos 5 centímetros y jalamos medio. No vamos a jalar la tela de abajo, sino solamente el bíes. Eso con el fin de que no nos quede volteado. Porque a veces ponemos un bíes y a lo que lo vamos a poner cualquier prenda que sea, él se va a voltear hacia afuera. Entonces por eso se lo debe pegar de la manera que les estoy explicando. Ya pegado el bíes, voy a pasar una costurita a 2 milímetros o dependiendo la cantidad que ustedes dejen, puede ser a 0.5. Esto es para asentar costuras. Ahora voy a cerrar el otro hombro, ya habiendo pegado el cuello. Entonces cerramos el hombro. Todo lo estoy haciendo con máquina familiar, una puntada recta, perdón. Si ustedes tienen over, obviamente les va a quedar mejor terminado o lo pueden hacer con zigzag y de igual manera pasar una puntadita recta. Bueno, aquí cerré hombros. Voy ahora a poner el sesgo o el bíes de la sisa o boca manga. Este también está de 4 centímetros doblado a la mitad, me quedarían de 2. Si ustedes quieren que les quede anchito, pues van a coger solamente medio. O si no, lo cosen a 1 centímetro. Esto lo podemos hacer a gusto de nosotros. De igual manera, tomamos 5, estiramos medio, solamente al bíes. Aquí hacemos lo mismo, vamos a voltear costura hacia adentro y pasamos una costurita a 2 milímetros. Miren que la costura la estoy pasando por el lado del vestido, no por el bíes, para que lo tengan en cuenta las que pronto están comenzando. Vamos a hacer el mismo proceso en el otro lado. Bueno, aquí va quedando ya, ya va dando forma. Voy a medir aquí, esa parte, miren que estoy midiendo los costados. Y voy a hacer una marquita, porque debo poner bíes o sesgo en la parte de abajo del, bueno, blusita, llamémosle. Sí, entonces voy a sesgar esa parte y voy a empezar desde donde hicimos el punto. De igual manera, vamos a pegarlo por el derecho. Y luego volteamos. Aquí de igual manera, no me van a jalar mucho el sesgo, porque les va a quedar encocado y les va a quedar mal. Entonces, lleven la fórmula que les estoy dando. Toman 5, estiran medio. Y aquí los dejamos hasta la marquita que hicimos, que es donde nos llega el costado del delantero. Aquí de igual manera, volteamos y asentamos costura. Ahora sí, vamos a cerrar hombro, perdón, costado. Ya saben, unimos posterior con delantero. Ah, no, sin antes, aquí se me pasaba, miren que me faltaba todavía la parte delantera, poner este bíes. Sí, tengo de ver, porque las terminaciones son... Si ustedes no quieren ponerle el bíes o el sesgo a la hora de cortar, van a dejar aumento. La cantidad que ustedes quieran doblarle o cogerle, entonces no le voy a poner en este bíes. Aunque en lo personal me parece que quedan más bien presentaditas, mejor terminaditas, pero es a gusto de cada una. Aquí cerramos costados. Teniendo en cuenta que quede el empate parejo, bien hecho. Aquí ya rematamos. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Miren qué fácil y qué rápido podemos hacer estos búsitos. Y como les dije anteriormente, estos se venden muy bien. Hoy en día podemos trabajar con estos y así de pronto lo queremos o tenemos necesidad. Con esto también podemos ganar ingresos para nuestra familia. No necesitan tener máquinas especiales. Miren que lo estamos haciendo con una familiar. Si ustedes lo quieren hacer mejor terminadito, van a poner obviamente hilos del mismo color. Yo les puse un hilo blanco aquí para que ustedes puedan ver las costuras. Entonces, ustedes ya para trabajar van a utilizar obviamente los hilos de acuerdo a los colores que vayan a necesitar. Miren, me quedo listo, terminado. No nos demoramos casi nada y eso que tomamos medidas. Hicimos el patrón y lo cortamos y lo cosimos. Y miren que ya lo tenemos terminado. Aquí tengo el de la madre y el de la hija. Ahorita se lo voy a poner a la modelo. Y ustedes me dejan en sus comentarios qué les pareció. Si les gustó el video, si les gustaron las mascotas, si les quedó bonito. Bueno, en fin. Estaré atenta para cualquier inquietud. Con mucho gusto. Me lo hacen saber y en lo posible estaré contestándoles. Vamos a verlas ahora ya con su ropita. Ahí están la mamá y la hija. La mamá está asustada porque no le gusta ponerse ropa. Sí, entonces después vamos a ver otros diseñitos que van a partir de este básico. Sí, los espero entonces para la próxima, si Dios nos lo permite. ¡Suscríbete al canal!